Me preocupa, la verdad, que mucha gente prefiere no afiliarse o incorporarse a la Caja Constitucional de Seguro Social por el costo tan elevado que eso conlleva. Y después la gente misma, bueno, conozco amigos y gente que van y se quieren meter con su seguro voluntario porque quieren desarrollar algún tipo de trabajito. Y lo que después les llegan, hay unos cobros astronómicos, van y realizan en haciendas y país, entonces ya empiezan a, es una, como yo digo, una voracidad, ¿verdad? Y pueden. Es un desincentivo hacia el formalizarse. ¿Quién va a querer formalizarse si cuando van les pasa eso? Hay muchos empleados, quizá la Caja tiene demasiados gastos y no sé aquí para, ¿verdad? Nunca los he visto, no me enseñan los números a ustedes, ¿verdad? Ahora, los políticos sí pueden ver esta información, pero al ser tan caro aquello, no se puede. No es sencillamente mucha gente, algo hay que hacer, yo creo, bajar las tarifas para que sea más accesible a la gente, porque yo creo que eso va a ser un obstáculo siempre en este país. Y colocarnos en un plano de realidad. Porque ahí, vamos a ver, si abrimos un poco ese espacio, lo que usted señalaba. La persona, por ejemplo, tiene un emprendimiento. De momento dice, bueno, me va mejor, ya logré levantarme un poco. Voy a pasar a la formalidad. Pero entonces llega la Caja, se le pregunta, ¿cuántos años tiene usted de estar trabajando en esto? Ah, bueno, 10 años. Entonces nos debe tanto. No implica jamás que usted pueda pagar un retroactivo de esa cantidad de años para lograr un aseguramiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La persona va a continuar en la informalidad. Pero esa informalidad le aleja también de tener la posibilidad de oportunidades crediticias. Y también de pensar que desde la misma caja pueda tener una pensión que le facilite una adultez mayor digna. Entonces, por todo el lado se pierde porque además, hasta hace poco, lo que se tenía en la Caja Costarricense de Seguro Social era una pirámide prácticamente perfecta. Entonces, acá arriba estaban los que se iban pensionando, etcétera. Y acá, esa base amplia que con sus contribuciones, etcétera, al régimen, sostenía esto. Ahora, eso no es así. ¿Por qué? Porque nuestra situación ha variado. Entonces, ese bono poblacional también ha variado. Entonces, ya no estamos hablando de una pirámide. Estamos hablando de una forma totalmente distinta. Entonces, queremos sostener una institución que ha sido baluarte del desarrollo de este país. Yo creo que todos queremos hacerlo. Necesitamos que nuestra población tenga aseguramiento. También lo necesitamos. ¿Para qué? Para mantener nuestros niveles de salud, en primerísimo lugar. En segundo lugar, seguir siendo un país competitivo, porque eso le gusta también al inversionista saber que está llegando a un país que cuenta con buenos niveles de salud. Pero entonces, para todo ello y para que la caja tenga sus ingresos, tenemos que innovar en nuestras decisiones y tenemos que tomar determinaciones que faciliten que las personas estén dentro de un régimen y que además puedan pagar desde las diferentes formas de trabajo que se tienen y jornadas también. Entonces, tenemos, por supuesto, hay que hacer un espacio grande de transformaciones.